Hola, yo soy María Gris y hoy voy a hacer un tag de las 19 preguntas que vi, me pareció muy chévere para hablar, conocernos mejor y así, y ser más amigos virtuales Entonces voy a empezar, la primera pregunta dice, ¿dónde naciste? Yo nací en Cartagena, Colombia, es una ciudad que está ubicada en la costa de Colombia, que es muy bonita Y ahí nací y ahí he crecido toda mi vida ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es María Cristina, ese es mi nombre completo Y mi nombre se debe a que mi papá quería colocarme el nombre de mi tía Que es una, es su hermana, obvio Es su hermana y es una hermana que él estima bastante y que le tiene un cariño muy especial Además también Cristina viene por mi abue Que mi abue es la mamá de mi papá y se llama Cristina Entonces de ahí salió mi nombre, María Cristina ¿Tienes hijos? No tengo hijos, no tengo hijos todavía Vamos a ver cuándo tendrá el destino un hijo para mí No, mentira Mentira, mentira pero no, no tengo hijos Si fueras otra persona, ¿serías tu amigo? Yo sí, yo sí creo Yo soy una niña chévere, amable y así, sociable Entonces sí, sí sería mi amiga Sí sería mi amiga Además que yo pienso que para hacer amigos es fácil de cierta forma Cuando tienen intereses similares Entonces después de que tú sepas como que te gusta, que no te gusta Es mucho más fácil encontrar personas Entonces sí sería mi amiga ¿Tienes mascotas? Sí tengo una mascota Tengo una gatica que tiene 10 años conmigo Así que sí tengo una mascotita Bonita ¿Usa el sarcasmo? Sí uso el sarcasmo A veces demasiado A veces cuando lo usan en mí, a veces no lo entiendo tanto Pero sí, uso el sarcasmo Y soy sarcástica Mis amigos también tienden a ser sarcásticos a veces A veces mucho Pero sí, es algo divertido también Porque es una parte del humor negro que todos llevamos por dentro Pregunta número 8 ¿Harías Bungie? Sí haría Bungie A mí me gustaría Acá en Colombia La zona así como Que tú dices Allá voy a hacer deportes extremos Es Santander Así que si yo haría Bungie Sería allá Así que sí haría Yo soy Yo soy de tema Yo soy así Si quiero hacer algo Digo, uy me da miedo Pero igual lo hago Así como Sí, igual tendría que convidar a alguien Para hacer Bungie ¿Cuál es tu cereal favorito? Yo no tengo una marca en especial de cereales Porque para mí Más que todo va a comer las características Si Si tiene nueces Bueno, si tiene frutos secos Si tiene uvas pasas Si uvas pasas Si tiene Tiene Avena Y todo ese tipo de cosas Así como que lo hacen Como una granola Esa es como O como Bueno, puede ser Bungie Bungie puede ser Pero Mientras tenga esas características No soy tanto de marca Sino Que tenga esas características Yo feliz de desayunar ¿Cuál es tu color de ojos? Mi color de ojos Es café Es así Mi color de ojos Es café oscuro Entonces Ese es ¿Películas de terror? ¿O finales felices? Yo no soy de películas de terror Porque me da miedo Muchas veces Demasiado No puedo dormir Pero Así que Entre esas dos Me iría más Por los finales felices Pero a mí me gusta más Como Me gusta más De De Historias que pasaron En la vida real Historias de superación Me gustan Historias Me gustan Las películas Que te ponen Como a analizar Sobre hechos que pasan O hechos que pasaron Así Eso me gusta más Y me gustan Las películas de chicas Los chick flicks Me encantan Y me gustan Las películas De guerra Me gustan Pregunta número 12 ¿Tienes hermanos O hermanas? Tengo una hermana Que se llama Eva Que es mi hermana menor No sé Si en algún momento Ella se atreva A salir En cámara Pero Pero Mi hermana Es una persona Que quiero muchísimo 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 Y con la que he estado Toda mi vida Con ella Así que Si tengo una hermana ¿Computador O televisión? Obviamente Computador Me gusta todo lo que uno puede encontrar A través de internet Así que Obviamente sería computador Aunque eso no quiere decir Igual que no Más televisión Sigo televisión Pero Depende de la programación Pero Me gusta más el computador Porque tú puedes escoger Qué puedes ver Puedes escoger Sin necesidad de Limitarte a una hora O algo así Así que Interesando sería Computador Es la primera cosa Que nota ninguna persona La primera cosa Que yo noto Serían los ojos Me gusta La parte La mirada Y después Eso sería como Lo primerito Los ojos Ya después sería como De qué está hablando O algo así Pero lo primero Serían los ojos Olor favorito Mi olor favorito En cuanto Si es a perfumes Me gusta Los florales Me encantan los florales Me encantan los que son florales Y son los que son suavecitos Y ya Si nos vamos de pronto Allá a la naturaleza Sería El olor a lluvia Me gusta el olor Así a tierra mojada Lo más lejos Que estaba de casa Lo más lejos Que estuve de casa Fue en el 2012 Que estuve en Estambul Por unos días Eso fue Lo más lejos Y creo que En 2012 Fue un año Precioso Porque fue un año Muy bonito Y que me trae Muchos recuerdos Cada vez que pienso En el 2012 Y la imagen De Estambul Estambul es una ciudad Hermosa 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 Con todo Diferente A lo que uno Está acostumbrado Aquí Y esa Eso A mí Pues me empató Así que Eso sería Estambul Que estuvo Buenos días Y Eso es lo más lejos Que he estado De acá Tienes Tienes Algún Talento Especial Esta pregunta La verdad Yo no sé Cómo Responderla Porque Cuando pienso En talentos Pienso Es la gente Que de pronto Hace alguna cosa Como en el cuerpo No sé Y yo Eso no hago Nada Pero si nos vamos A cosas más Ajá Más Tranqui Plus Puede ser Que me gusta Escuchar Me gusta Hablar Me gusta Maquillar Eso se considera Un talento La verdad No sé No planeé Esta respuesta La verdad Pero no sé ¿Tienes algún hobby? A mí me gusta Bueno Ahora Hacer videos Me gusta Maquillar Como ya lo dije antes Me gusta Estar con mi familia Estar con mis amigos Me gusta Hacer cualquier plan Con ellos O sea Salir a Vitrinear Que aquí es como Ver y caminar Y así Me gusta Ir a cine Muchísimo ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tienes algún hobby? Sí, tengo hobbies Me gusta Ahora Hacer videos Me gusta Ver videos En YouTube Muchísimo 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 Me gusta aprender Por internet Todo lo que pueda También me gusta Ir a cine Me gusta ir a cine Mucho también Me gusta Me gusta poder Ver todo en pantalla Grande También me gusta Leer Me gusta leer Libros Sobre comportamiento Leer libros Sobre superación Me gusta leer Libros Que me permitan Como evaluarme Crecer Y así Eso me gusta Muchísimo La siguiente Pregunta Es Una pregunta La más personal De todas ¿Estás enamorada? Sí Estoy enamorada Llevo bastante tiempo Enamorada Y espero seguir así Por mucho más tiempo No sé si va a dar Muchos detalles Sobre esta pregunta Pero sí Sí Básicamente Así Sí Sí Y ya No sé Ya me dio pena Y esos son Mis tags De los que si no me preguntan Espero que les haya gustado Espero que Espero que Si les gustó Le den manita arriba O si quieren ver más videos Se suscriban Y nos vemos en el próximo video No duden en comentar Si tienen alguna pregunta O quieren decir algo Así que Es todo Espero que les guste Chao